Bueno, David, se vuelve a clases y para ello la Asociación Mutualista del Club Central San Carlos tiene una muy buena idea. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Freddy. Buenos días también a los oyentes o a quienes nos están viendo por la señal del cable. Sí, como todos los años, hace ya muchos años, nosotros venimos aportando para el inicio de clases nuestra promoción que es la vuelta al cole. Este año no es la excepción. Esta promoción que ya está vigente desde el día 15 hasta el día 28 y involucra a todos los comercios que tienen relación con lo que es realmente la vuelta al cole, no solo librerías para la compra de cuadernos, de lápices, de crayones, de carpetas, mochilas tal vez, sino también todo lo que es indumentaria, todo lo que son los comercios de ropa y todo lo que es también mi calzado. Hemos tratado de abarcar la mayor parte de los comercios involucrados. Siempre cuando uno toma un punto donde se corta, alguien queda afuera, alguien queda adentro. Y bueno, se hace un poquito difícil poder identificar, pero creemos que hemos abarcado todos los comercios que están relacionados directamente con este proceso de los chicos de la vuelta al cole en 2024. ¿Hay montos límites para consumo? Hay un monto límite, pero hemos intentado ir subiéndolo a medida que pasa el tiempo. El tiempo está en 145.000 pesos, consideramos que es un monto que alcanza para lo que es la provista del primer día de clases. Y bueno, la promo sale con tres opciones, no solamente las 5 cuotas sin interés, que es la promoción clásica que la Mutual siempre ha puesto a disposición. Están las 5 cuotas sin interés y también tenemos dos promociones adicionales que van en complemento. Una es en un solo pago con tarjeta el 10% de reintegro y la otra promo también leyendo el QR con débito en la caja de ahorro, también un 10% de reintegro, que eso se hace en el momento. El reintegro en tarjeta se ve reflejado en el próximo resumen y lo que es el reintegro en el débito en caja de ahorro se ve reflejado en el momento. Nosotros hemos armado a través de unos puntos que se llaman centralitos, que esos puntos en el próximo consumo son usados. Perfecto. David, ¿están identificados estos comercios a los que les llega la promoción? Porque mencionaste rubros amplios, librería, negocio en la venta alimentaria. Todos los comercios fueron avisados. Todos los comercios tienen ya disponible la promo. Nosotros hemos estado recorriendo, yo estuve recorriendo personalmente algunos comercios y están todos enterados que están ingresando en esta promoción. La variante, por supuesto, que se agrega a las promociones anteriores es el uso del QR. Y con el QR nos permite usar como medio de pago el saldo que hay en la caja de ahorro, cosa que antes no se podía. Y eso le permite, por ejemplo, no solo a todos los socios que tienen saldo en la caja de ahorro, pero fundamentalmente a ese proyecto que nosotros armamos que se llama Cuenta Joven, a todos esos chicos adolescentes que están entre 13 y 18 años, que tienen un acompañamiento de un adulto en este inicio de sus conocimientos, en el manejo transaccional de sus cuentas, de su vida privada, de sus ahorros. Ellos tienen una caja de ahorro, en esa caja de ahorro pueden tener dinero depositado. Y leyendo el QR, debitan de esa caja de ahorro, de sus consumos. O sea que le estamos permitiendo a esos adolescentes hacer uso de su dinero directamente, que es lo que se quieren comprar, cuál es su lapicera, su cartuchera, su mochila, que vaya a elegirlo directamente. Y se sienta individualizado que lo pueda hacer él mismo, debitando de su propia caja de ahorro. Y además aprendiendo de esta manera cuestiones financieras cotidianas. El manejo del dinero, los ahorros, poder llegar a fin de mes, uno le carga una remesa, le deposita una remesa y le enseña a que eso tiene que durar un cierto periodo de tiempo. Se pueden también hacer ahorros con el plazo fijo. El producto es totalmente completo a través de nuestro Home Banking Mobile. El goño no tiene disponible ser titular de tarjeta, porque bueno, por edad no es posible. Muy bien. ¿Hasta cuándo está vigente esta promo? Está vigente hasta el 28 de este mes.